¡Representaciones artísticas! ¡Fuera! ¡Échale, Profe Rocha, con la banda Radar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Matamoros, Tamaulipas, que era un 12 de diciembre De Tamaulipas y Texas, de donde quiera hubo gente Vinieron a las carreras Al Tlahuachal nuevamente Ahí jugaron dos cuacos, muy finos de cabo a rado Corrieron en cuatrocientas El oscuro con el saino En dólares las apuestas Bajo un contrato firmado Oscuro y cuarto de milla Muy ligero y muy bonito Por ser su santo ese día Lo marcaron favorito La gente al verlo decía Que era el mentado Lupito Y ahí le vamos gente desde Lucas de Ocampo Arturo Castro de la familia Villa Con la banda Radar ¡Viva de nuevo Profe! El saino de Donatecas Como el menso presentaron Cuando paseaban las bestias Las apuestas aumentaron Ramón, Martínez y el pata Quince mil verdes gastaron Al estruendo de las puertas Saltaron muy parejitos Y a las trescientas cincuenta No era el menso ni Lupito Llegando a las cuatrocientas El menso sangra del piso El menso sangra del piso No era el menso Muy parejito Y a las trescientas cincuenta No era el menso ni Lupito Llegando a las cuatrocientas El menso sacaba el pico El menso se fue a su cuadra Con otro triunfo en saber Cuando quieran la revancha Se les puede conceder Ramón Martínez se llama El dueño de ese corcel Es que en mi vida ese caballo Nunca Se lo arrebazaron Al tordillo lo seguían Porque no lo defraudaban Al tordillo lo seguían 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 Al tordillo lo seguían